Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gran honor estar aquí junto a amigos, a camaradas, a compañeros. Como siempre traemos el saludo del pueblo de Cuba al pueblo de la India. Hace 60 años, por primera vez, vino una delegación de la Joven Revolución Cubana, encabezada por el Che Guevara, a estas tierras. Hace 60 años, Cranti, que en ese momento era una nueva delegación de la Joven Revolución Cubana, que era mi padre Che Guevara, que era el líder. Conoció, conoció de cerca algo de la cultura de este inmenso pueblo. Y ellos visitó fábricas, pero sobre todo tuvo contacto con el pueblo. Traía el mensaje de un pueblo que comenzaba una transformación importante para su vida. Porque ese es un pueblo que se ha quedado en su vida, en su vida, en su vida, en su vida, en su vida. Y en su vida, 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 en su vida. 60 años después, regresamos ya sin él, pero con la presencia de hombres como él, que nos han llevado hasta el momento actual. Como pueblo, tenemos muchas cosas que compartir y que aprender. Todos los viernes en Cuba hay una película india en la televisión cubana. Poco a poco, vamos conociendo algo de la cultura de este pueblo. Pero todavía es muy poco, tenemos que conocernos más. Cuba es un pueblo que lucha por un mundo mejor. Que necesita de la solidaridad de todos ustedes. Para continuar siendo solidarios con muchos pueblos del mundo. Hemos aprendido como pueblo que la solidaridad no es dar lo que nos sobra, es compartir lo que tenemos. Nosotros, solos como pueblo, no podemos cambiar este mundo. Por eso necesitamos de la solidaridad y del apoyo de todos ustedes. Por eso es muy importante la educación de nuestros pueblos. Tenemos que luchar por una educación que llegue a todos los hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Porque para ser realmente libre, necesitamos ser un pueblo oculto. Para que nadie nos engañe, para que nadie nos manipule, para que nadie nos utilice. Necesitamos ser un pueblo sano. La salud pública tiene que ser un derecho del ser humano. No puede comerciarse con la vida del pueblo. Por eso tenemos que luchar por un mundo más justo para todos. Y por eso tenemos que luchar por todos los pueblos y mujeres en igualdad de todos los pueblos. Un hombre solo no vale nada. Un hombre solo no vale nada. Un pueblo unido es indestructible. Pero un hombre solo no puede destruir. Cuba no les puede decir a ustedes lo que tienen que hacer. Pero mostramos con nuestra propia vida que se puede vivir de otra forma. Estamos a 180 kilómetros de la potencia militar y económica más poderosa del planeta. El gobierno de Estados Unidos de Norte América nunca ha podido doblegar al pueblo de Cuba. Pero por qué es posible eso? Somos apenas 11 millones de habitantes. Ellos casi llegan a 400 millones. Pero no nos pueden vencer. Porque tenemos la razón. Porque somos un pueblo unido. Porque somos un pueblo que sabemos amar. Y porque somos un pueblo que sabemos amar. Entonces unamos todas nuestras fuerzas. Para realmente poder luchar y crear un mundo más justo para todos. Donde todos los hombres y mujeres tengamos los mismos derechos. Donde un niño no importa su color de piel tenga el derecho de vivir con dignidad. En Cuba tenemos un hombre, un personaje histórico muy importante. Él se llamaba José Martí. José Martí era un hombre que luchaba por la libertad. Pero también era un poeta. Él trataba de enseñarnos a ser mucho mejor seres humanos. José Martí cultivaba una rosa blanca para su amigo sincero. José Martí a su mejor amigo. Pero él era capaz también de cultivar la misma rosa blanca para su propio enemigo. Pero ellos decían que si el hombre que me dejaba en mi amor, él me dejó a vivir en mi corazón. Tenemos muchas cosas que aprender todavía. Tenemos muchas cosas que aprender. Pero si vamos por ese camino, quizás podamos ver el futuro mucho mejor. Como soy cubana, me gusta cantar también. Y ese poema de José Martí fue musicalizado y lo hemos aprendido todos los cubanos prácticamente. Y más o menos dice así. Hola, ¿cómo escuchaste? Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni ortigas cultivo. Cultivo una rosa blanca. Un beso grande para todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.